Música Particularmente queremos decir que en el día de hoy nos acercamos a la Regional Norte, en la calle 76, con Carrera 51 esquina, Regional Norte del Banco Avevillas y el Director Administrativo Antonio Ruiz, en representación de la Alta Directiva, nos negó la entrada para dar información sobre el conflicto laboral en el que nos encontramos los trabajadores del Banco Avevillas, puesto que hemos radicado nuestro justo pliego de peticiones ante la Alta Directiva en Bogotá. Nuestra visita era con motivo de informarle a los compañeros, de motivarlos, de hacerlo de la manera más respetuosa y querida, y acercarnos y escuchar las necesidades de cada uno de nuestros compañeros, pero no nos permitieron la entrada a esta regional. El banco está cayendo en una doble moral, que hay que decirlo, ya que nos dieron los permisos sindicales, nosotros como directivos y funcionarios del Banco Avevillas nos dieron los permisos sindicales por esta semana, pero nos niegan la entrada al corazón de la regional aquí en la ciudad de Barranquilla. Entonces, esa es la problemática que está sucediendo y eso es lo que estamos diciendo acá y lo estamos haciendo público porque se están negando nuestros derechos de libre asociación contemplados en el artículo 39 de la Constitución y precisamente se está violando el reglamento interno de trabajo en el artículo 44, parágrafo 4, donde claramente dice que al banco se le prohíbe limitar y presionar en cualquier forma la libre asociación del derecho que tienen los trabajadores en Colombia.